Acabamos de firmar el acuerdo con el Fondo Kuwaití, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, para dar inicio a la primera etapa de financiamiento del acueducto biprovincial, llevar agua a nuestras ciudades en la provincia de Santa Fe, llegar a San Francisco y de allí a Córdoba. Desde la época del túnel subfluvial, que ha cumplido más de 50 años, no se realizaba una obra de magnitud interprovincial. Aquí estamos desarrollando el primer acueducto entre dos provincias argentinas, con el financiamiento del Fondo de Kuwait, con la garantía de la nación argentina, y en esto es un camino recorrido que uno quiere agradecer. Agradecer los inicios de esta relación con Kuwait en nuestra provincia de Santa Fe. Allá por los 90, con Carlos Alberto Reutemann como gobernador, comenzó un esquema de financiamiento que fue permitiendo obras viales en su inicio para pasar después a los acueductos. Todos los gobiernos continuaron esta relación. Una verdadera política de Estado de la provincia de Santa Fe con el Fondo de Kuwait. El Fondo de Kuwait cumpliendo y acercando financiamiento independientemente de los momentos de la economía argentina, cumpliendo siempre. Y Santa Fe honrando siempre cada uno de sus compromisos. Esto es lo que nos posibilita llegar a este momento. Llegar a un nuevo financiamiento que nos va a dar, desde Coronda hasta San Francisco, la primera etapa donde vamos a tener más de 30 localidades santafesinas asistidas. Todos saben que Santa Fe tiene un serio problema en la calidad del agua. Sobre todo en toda la zona oeste de la provincia de Santa Fe. Y hacia allí vamos a cubrir otra etapa más de la instancia de acueductos que permitan agua potable en cantidad y en calidad. Para que cada uno de los santafesinos, viva donde viva, pueda tener el acceso al agua potable. Y este vínculo con una provincia hermana, con una provincia vecina. Poder compartir el agua de nuestro querido río Paraná. Poder compartirlo en una acción de solidaridad, de integración con quienes no la tienen. Y seguramente esto será una señal muy clara de los momentos importantes para la Argentina. Cómo el trabajo coordinado, cómo el trabajo conjunto, nos permite resolverle el problema a miles y miles de santafesinos y de cordobeses. Y juntos hemos podido desarrollar este proyecto que hoy toma el primer compromiso de financiamiento por 50 millones de dólares.